Yo creo que era que eso ¿Dejaron comida? Yo la había echado temprano ¿Dejaste la vida comida? Ay, qué pecado La dieta Yo le eché agua y comía en la mañana temprano Cuando me paré, antes de ir ¿Estás dormido? ¿Descansaste? Me tocaba esa noche Solo siquiera esa papá quedaba y yo estaba Ya, ya no me acabo dormiendo Una velita así se quemó, ¿no? Eso es de vela ¿Te alcanzó a quemar? Sí A lo mejor no quedó bien en el centro Y la llevó hacia un lado Bueno, ok No, yo me encuentro una almohada cayó Y yo decía, mamá, que hay que desplendido Dios mío, me estoy diciendo todo el gato ¿Ah, sí? Que se quema, ¿no? Que se quema, ¿no? Estoy tonto, estoy de acuerdo Y se meten a la vela y flores donde se terminan Oh, se conserva más La verdad es que a los choqueras es que se les vieran los Así Los bolitos, como bolitos, ¿eh? Yo sabía que esta estación ya estaba a funcionar Sí De cara en duro, mira Vamos, traíste No ¿Un traíste de otra? Bueno No 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 No